Un matrimonio en conflicto, una historia con cinco puntos de vista, donde el amor y la infidelidad son los ejes de donde surge pasión. Una pieza teatral original del británico Peter Nichols, que se presentará del 6 de mayo al 3 de julio en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. La puesta en escena dirigida por David Holguín hace al espectador partícipe de la trama entre Leonor y James, quienes con más de 25 años de matrimonio, se dedican a pasar sus días con aparente normalidad, hasta que Kate, una joven y seductora fotógrafa, provoca un cambio radical en su relación. La puesta y van a las pasiones y todo un discurso alrededor de la cristiandad, para exponer una doble moral y nuevas formas de relación a partir de dinamitar la estructura social tradicional, utilizando el humor para abordar temas delicados, por lo cual los acontecimientos más terribles se tornan cómicos. El montaje, apoyado por el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción teatral nacional, cuenta con la actuación de Verónica Merchant, Carmen Beato, Juan Carlos Barreto, Moisés Arismendi, Alejandra Ambrosi, Paloma Woolrich y Verónica Bravo. Pasión se presentará del 6 de mayo al 3 de julio en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Romero, Notimex.